¡Oh no! ¡Oh no! Esas voces... ¿Eh? ¿Sí? ¡Linduras me siento súper cansada ahí! ¡Me cayó! ¡Está muy cansada! Ya casi llegamos, ya casi llegamos Estamos en la calle ¿En la calle? Sí, estamos en la calle ¡Me voy a la calle! ¡Shhh! Oigan, sí, sí, ya Para todos los que preguntan ¿Cuándo habrá nuevo video? Próximamente, nuevo video en el canal 2019 Y si me ve ¡Jajaja! 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 Hola mi gente, no me había reportado Pero, eh... No me puedo ir, si antes Desearles buenas noches Y que tengan un excelente inicio de semana Me gusta ver cómo me veo con mis pestañas nuevas ¿Te gusta? ¡Soy un diablillo, ma! ¡Un diablillo! Hola, buenas tardes amigos Yo soy Francisco Aluve del Futuro Eh... Solo les informo que comí muchas hamburguesas Hot dogs Pizza Y todo lo que engorda Hola, buenas tardes amigos Yo soy Francisco Aluve del Futuro también Y pues... Enflaqué pero pues... Me hice feo, ok ¡Hey! ¿Cómo están? Espero que estén pasándola bien ¡Feliz martes! Donde quiera que estén En la escuela, en el trabajo No importa, pero siempre sonrían ¡Feliz martes! Oigan, quiero confesarles que el día de hoy me siento un poco sentimental Y he estado escuchando una canción que me gustó muchísimo la letra Sé que les va a gustar a ustedes también Quiero compartírselas porque es muy bonita No sé... Me llega Aunque no tenga sentido Te esperé Y quiero sentir que me moriría Oigan, en verdad esta canción me gustó muchísimo Ando muy sentimental Me gustaría que ustedes fueran a escucharla Deslicen hacia arriba Y escúchenla Dedíquenla a una persona muy especial para ustedes La verdad es que la letra está muy bonita ¿Qué tal mis truchitas? Espero que lo hayan pasado bien este lunes Pues ya mañana es martes Y ya me lo subo un video Así que estén muy pendientes Miren con quién estoy Con mi mamá A todos Rápido No 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 Gracias por ver el video.